Los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora, me voy pa' la calle Y a nadie me espera Y a nadie le doy detalles Y ahora, me voy pa' la calle Y a nadie me espera Y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, 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 muevela